Porque las autoridades no están entrando, no nos dejamos entrar porque tenemos la decisión de los estudiantes. Pasa que nosotros estamos defendiendo la educación pública y la universidad pública en particular y las autoridades de esta facultad están con este gobierno que ajusta y que recorta sus comisiones y cátedras y nosotros estamos defendiendo eso, entonces no podemos dejar pasar a trabajar como si nada a la gente misma que apoya en todos los deportes. No se va a poder poner el sábado, 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 el sábado. Sí, y si nosotros no tomamos estas medidas, el día de mañana la facultad cierre y no hay cargos no docentes, no hay cargos administrativos, no hay cargos docentes y no hay estudiantes. ¿El bloqueo? ¿La violencia? ¿Vos está dejando la gestión de los padres? ¿El derecho a trabajar mío está por...? ¿El despedido docente no es violencia? ¿La violencia de finalidad y estamos violentando acá, vemos...? ¿Apretar docente por acá? ¿A ver dónde está? ¿Cuál es la piete? ¿A dónde está la piete? Bueno, es absurdo. Tenemos que estar a trabajar, hay un montón de proveedores que nos están cobrando, hay comerciantes que van a cobrar por culpa de ustedes, hay gente que provee la facultad de insumos y bienes y no va a poder cobrar por culpa de ustedes. ¿Eso va a cobrar porque no hay plata porque no está cobrada? No, la plata está toda, el problema es que ustedes no hay que usar la administración. Para que sea el comercio ustedes no tienen ningún inconveniente. Esto es el poder popular contra el poder concentrado. Lo del poder popular es un poco excesivo, es como una caricatura del piquete que antes conversábamos con Menéndez. Siempre el piquete es problemático, pero cuando está protagonizado por tres chicos que están en la puerta y no te dejan pasar, y pusieron un montón de bancos, se repite esta situación donde estudiantes a veces de nivel secundario, de nivel secundario, deciden que son los dueños de la institución pública. Y no hay ningún mecanismo de los centros estudiantes ni de las instituciones afectadas para combatir esto. Deberían establecer algún tipo de sistema por el cual cuando se toma una medida de fuerza se hace una consulta más amplia. Porque las asambleas se hacen a la noche, suelen ir como muchos, 200, 300 personas y además votan en trasnoche. Entonces cuando ya los estudiantes que no son militantes ya no están. Y además muchas veces los que votan tampoco son estudiantes de esa facultad, sino que son los militantes que van de una facultad a otra colaborando con su voto para sostener la toma de sus amigos de otras facultades. Toda la situación es muy ridícula. Pero usted está representado en el centro de estudiantes, ¿no es esa la voz de los estudiantes? Bueno, pero es una agrupación del centro de estudiantes que es minoritaria. Es el sector del trotskismo que no tiene el control del centro de estudiantes. Entonces el centro de estudiantes vota, levantemos la toma, pero la asamblea, manejada por estas agrupaciones, dice no. No. Entonces hay un conflicto de poderes, digamos, ¿no? O sea, entre grupos estudiantiles que la verdad que están tratando uno de otro de sacar provecho en las internas de las facultades. En el medio afectan a miles de estudiantes, a un montón de gente que quiere pasar por ahí, porque además hay cortes de calle, los bancos los han puesto en Independencia y en Hipólito y Rigoyen, y entonces dos o tres estudiantes impiden que miles de personas circulen por ahí. Lo que digo es, la política estuvo siempre en la facultad y en los centros de estudiantes y todo, pero lo que hay acá es un... ese de Luis XIV, ¿no? El Estado soy yo, un abuso de los estudiantes no dejar entrar. Y creo que los mismos estudiantes tienen que involucrarse más y tratar de evitar estas cuestiones. Digo, porque en los 80 a nosotros nos tocó estudiar, no sé si a vos también, pero a mí me tocó estudiar en los 80 en la universidad, y había, y estaba Franja Morada, que era de los radicales, la Juventud Intransigente, UPAU, que estaba ligada a la UCD, a la derecha, pero además de la función como dirigentes estudiantiles para defender los derechos de los estudiantes, y además había toda una cuestión de servicios a los estudiantes, y de tener en cuenta las necesidades de cada estudiante que hacía que fueran legítimas esas agrupaciones. Hoy acá, estos pibes, ¿qué legitimidad tienen? Que no dejan entrar a estudiar, están perdiendo el cuatrimestre, la mayoría de los estudiantes, lo que pasa en psicología, está pasando en ciencias sociales, está pasando en filosofía también, y no dejar entrar a un profesor a poder dar clase, con un argumento diciéndoles el FMI o es el poder popular contra el... Las causas nobles son la legitimidad a la que apelan, que como siempre sucede con las causas nobles, a veces sirven para cualquier cosa, porque en nombre de grandes ideales yo puedo hacer cualquier desmano.